Hola amigos, ahora les traigo canciones para aprender inglés. Les voy a recomendar 10 de mis canciones favoritas con las que yo aprendí inglés, con las que yo, pues que me llevaron dentro del proceso del aprendizaje de inglés, porque si bien no solo aprendes inglés de manera académica, de manera con reglas y exámenes y todo eso, sino que también de una manera lúdica. Entonces, en este video te voy a mostrar 10 de mis canciones favoritas para aprender inglés o para que tú logres incrementar tu nivel de inglés. Una recomendación es que llegues a la traducción por tu cuenta, que no llegues... Yo en este video te voy a dejar el link para que accedas a las canciones que te voy a recomendar y yo ya las he buscado en inglés y en español, ¿ok? Pero, es muy importante que solamente letra en inglés. Algunas de ellas no tienen letra en español, solo en inglés. Y lo que altamente recomiendo es que tú logres construir el significado. Si bien allí está la letra ya traducida, algo así como que la información ya digerida. Alguien ya la procesó, alguien ya llegó a esa conclusión y ya la traducción está allí hecha. Entonces, yo lo que te recomiendo, o sea, aparte de que ya está allí la traducción, es de que tú también construyas esa traducción por ti mismo. ¿Por qué o para qué? Traducir es un proceso. A medida que más sabes inglés, más hábil te vuelves para traducir, más hábil te vuelves para interpretar. Entonces, es a lo que yo quiero que tú llegues. Que aquí en tu cabecita puedas desarrollar ese proceso, esa habilidad de interpretar la letra de las canciones en inglés. Comenzamos con la número uno, que es I want to know what love is. Yo quiero saber lo que es el amor. La canta Foreigner. Es una canción muy viejita, es un clásico, es una bonita canción. Pero aquí lo importante es que aprendas a pronunciar como los nativos lo hacen. Que no dicen, I want to know what love is, sino I want to know. I want to know what love is. Es una canción que espero que también sea de tus favoritas y que disfrutes de ella. La segunda canción, la segunda recomendación es Other Side de los Red Hot Chili Peppers. Esta canción es bellísima, es así como que un rock, pues así como medio escabroso, así de repente te cuestionas, ¿qué querrás decir esta canción? Bueno, en realidad no dice algo tan cursi, algo tan bonito, pero dice cosas, cosas raras, que bien tendrás que llegar a la interpretación de esas cosas raras. Esta canción salió como en el año 2000 o 98 con el disco Californication y a mí me encanta. De hecho, es con la canción que yo conocí a los Red Hot Chili Peppers. Mi tercera recomendación es Stranged de Guns N' Roses. Es una canción, si bien es de mis favoritas, yo creo que es la más favorita de todas. Es la canción que más me gusta de Guns N' Roses por esa tonada melancólica. Dice, when you're talking to yourself. Así como que bastante melancólica. Cuando tú hablas contigo mismo en Nobody's Home y nadie está en casa. Me encanta, me encanta. La cuarta recomendación es The Sound of Silence de Paul Simon en Garfunkel. Es una canción clásica, una canción que también es así como un poquito enigmática y tú querrás traducir exactamente qué quiere decir la letra. Te recomiendo que llegues a traducirla por tu cuenta. Si bien ya en el link que te voy a mandar está traducida, pero eso es de acuerdo a la interpretación que alguien le dio. Yo quiero que tú le des tu propia interpretación. La quinta recomendación es Imagine de John Lennon. La canción clásica que ningún maestro de inglés puede omitir. Es lo máximo, lo más clásico para aprender inglés. Si nunca has traducido la canción de Imagine, no has tenido infancia en lo que respecta al aprendizaje del inglés. La sexta recomendación es I'll Be Missing You de Puff Daddy. Esta canción yo la veo como una copia de la canción I'll Be Watching You del grupo The Police. Si bien le han agregado rap y el rap pues es bueno porque te ayuda a agudizar tu oído en cuanto a la pronunciación del inglés. Por eso te la recomiendo porque lleva rap y aparte que el ritmo es muy bueno también. Séptima recomendación Wonderful Life del grupo Black. Este grupo británico que si bien no es muy conocido, esta canción te va a encantar. Esta canción casi estoy seguro que si no la conoces te va a encantar porque aparte de ser muy interesante, pues es una canción que te ayuda a, como que te impulsa a vivir, te impulsa a disfrutar de la vida. Wonderful Life de Black. Y la octava recomendación es The Piano Man de Billy Joel. Esta canción es como una historia de las que cuenta Ricardo Arjona, como una canción, como una historia de un bar. Es más que nada pues lleva historias de las personas que van a echarse un trago en un bar y es también de las favoritas. La novena recomendación es Let Her Go del grupo Passenger. Es una canción muy, muy sui generis en la forma de cantarla del cantante. Es una canción especial, ¿sí? Entonces te ayuda a agudizar tu oído, te ayuda porque tiene un inglés un poquito intermedio, te ayuda a que una vez tú logres traducirla, cantes, te invita a cantar con el cantante, te invita a cantarla a modo del cantante. Muy especial. Y por último, la favorita de todas, Have You Ever Seen The Rain del grupo Credence. Es una canción muy viejita, es una canción fantástica que a mí me encanta, sobre todo por el ritmo y la letra que también es, pues no es muy especial la letra, pero es una canción que te pone de buen humor. Simplemente por eso es de mis favoritas o quizás la favorita de este Top 10 que te estoy presentando. Te invito a que le des clic a cada uno de los links y que las disfrutes. Amigos, si te gustó el vídeo, por favor, te encargo de un gran like, compártelo, vea las canciones, tradúcelas, cántalas, disfrútalas y déjame un comentario aquí. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.